Bueno pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Sebastián Y empezamos el nuevo capítulo Mi mano mantiene el teléfono pegado a la oreja Suspendida, inmóvil Ya ni respiro Y vi, ¿estás ahí? Me pita en los oídos Me estoy imaginando a Sebastián tumbado en un mar de sangre Inerte, con los ojos mirando al vacío sin pestañear Y yo respóndeme, Contras Solo fue una pesadilla, nada más, ¿de acuerdo? ¿Veo? No consigo quitarme de la cabeza la imagen del cuerpo sin vida de Sebastián Ni siquiera noto la telequinesia en mis manos Esta horrible pesadilla han estresiado totalmente mi cuerpo Yo aquí apenas, bueno hace apenas unos minutos me sentía tan bien aún No, no, es bueno saberlo Por lo menos ahora puedo prepararme Para tejer a Sebastián para que la visión de Sara no se cumpla Me digo que Sebastián me sea arrebatado por la muerte No lo permitiré Hay voces que llegan desde el salón A través de la puerta abierta Sebastián e Isabel están hablando No, están discutiendo más bien E-oh, e-oh Y vi Lo siento Sara, solo Estaba intentando digerir esta visión que has tenido Si cargas, gracias Eh, ahora No quería cargar Fue una pesadilla No tendría que haberte molestado con eso Fue tonto por mi parte La prueba, Sebastián está bien No estoy, ni llamarte No, no se ha hecho bien ¿En serio Sara tuvo miedo? Oh no Jamás se habría angostiado tanto si no tuviera un buen motivo Ya debería de echar bien esto Respiremos Intento controlar mi respiración Pero se me hace un nudo en la garganta y me pican los ojos Las lágrimas corren por mis mejillas Se me escapa un sollozo Y vi, no te pongas así No por culpa de una pesadilla, ¿vale? No me queda otra No es la primera vez que tienes una visión, Sara Esto es serio ¿Lo recuerdas todo? No Para el carro No sirve de nada seguir pensando en eso ¿En serio está fallando otra vez? Venga A la tercera va la vencida A ver si no me vuelve a dar problemas O agrava Vale Me entró el pánico un momentín No confieso Pero novia porque Te dejo volver a la cama, ¿vale? Venga, olvídalo todo Y perdóname otra vez Buenas noches Sara cuelga Ya se lo digo el tono del teléfono Monótono Corto la conversación Yo también Los gritos de Sebastián e Isabela Rompen el silencio en el dormitorio ¿Por qué se están peleando? Yo aquí la menos cotilla Necesito ver a Sebastián Constatar con mis propios ojos Que sigue vivo y con buena salud Y estoy casi segura De que soy yo la causa De su disputa Así que mejor ir a ver Que me reproche ahora Isabela Doy una fuerte patada A la manta Para sacar las piernas Y salgo de la cama El suelo está frío Bajo mis pies desnudos Me acerco al pasillo Y antes de salir del dormitorio Pongo un poco la oreja Sé que ella está aquí Está su chajeta en la entrada Y noto su perfume aquí Estás dejando que te manipule Su lugar no está entre nosotros Lo sabes perfectamente Vaya gracias ¿De qué está hablando? ¿Acaso Sebastián le habría contado Sus dudas? ¿Sus miedos? No, yo confío en él Isabela añade algo Que no logro entender Isabela Calypso Jones Te prohíbo que hables De la mujer a la que amo Con esos términos Ostras Cuando dicen tu nombre completo Es que la persona está enfada Pero enfada Se me hace un nudo en la garganta Odio oírles discutir Sobre todo por mi culpa Estoy más que harto De que andéis siempre En guerra las dos No es posible Esto tiene que terminar Es todo lo que yo pido Pero no es posible Ella no pone nada de su parte ¿Por qué se comporta Si Isabela conmigo Yo no le he hecho nada No tiene ningún sentido Yo sigo arrimando la oreja Pero Isabela ha bajado la voz Ya no logro distinguir Qué dice No quiero que Sebastián Y su hermana Se peleen por mi culpa Voy a volver al pie Y su compartido con Sara Y Esteban Es lo mejor No quiero que Isabela y yo Nos pongamos a mirarnos Cara a cara Desafiantes Mañana por la mañana Mientras tomamos el desayuno Se me hace un nudo en el estómago Solo con pensarlo Y así Podría hablar con Sara Sobre su pezansadilla Quiero aclarar Esa visión de mi Sebastián Dejando a su paso Un rostro de sangre Me pongo una camiseta Y un tejano Cuando Sebastián abre la puerta Se me queda mirando Viéndome abotonarme El pantalón Froncelceño ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te vistes? Me tiemblan las manos Pero no tengo que perder Mi sangre fría Aguanto, Ivy Soy sincera No sé qué peo No quiero andarme por las ramas No servirá de nada He oído tu conversación Con Isabela La mandíbula de Sebastián Se contrae unos segundos Luego Sebastián Respira hondo De acuerdo Lo entiendo Sigo sin entender Porque no lográis llevaros bien Pero vale Lo siento mucho, Sebastián Cariño, amor mío Sabes que yo preferiría Mil veces quedarme Entre tus brazos Pero odio veros discutir Sobre todo por mi culpa Tengo que dejarle espacio, Isabela Sebastián se me acerca Y me da un fuerte abrazo Yo cierro los ojos Quiero disfrutar de este momento íntimo Entre los dos Su delicioso olor Con notas de madera Me embriaga Veo mi oreja a su torso Para oír los latidos De su corazón Durante unos segundos Me veo volviendo a la cama Me veo volviendo a la cama con él Disfrutar de sus caricias De su musculoso cuerpo Pero me resisto Quiero hablar con Sara Y alejarme de Isabela Sebastián se aparta de mí Y yo clavo mi mirada En sus ojos tristes Se me hace un nudo En el estómago Esta silocia Le da mucha pena A él también Te acompaño a casa No puedo volver sola Quiero... Bueno, quédate con Isabela Caminaré deprisa Hasta pienso correr Para hablar con Sara Sobre su pesadilla Lo antes posible Pero eso no necesita Saberlo él Te pasito un beso En los dulces labios De Sebastián Y acaricio Sus mejillas rugosas Yo también voy a echarle Muchísimo de menos A él esta noche Cojo el bolso Y me marcho de casa Afuera la fina lluvia Refresca mis mejillas ardientes Me entran escalofríos Cuando en realidad Tengo calor Espero que no Voy a pillar frío Tengo que salvar a Sebastián Tengo que hacerles Hablar a Sara Más le vale Que me cuente Todo enseguida Y que le eche Un hechizo protector A Sebastián Si no quiere Me dirigiré yo Directamente al coven Aunque tenga que Convertirme yo misma En una bruja No está fuera de cuestión Que le pase algo A mi Sebastián Por fin llego a casa En el salón Todo está en calma Esteban debe de estar Durmiendo ya A estas horas Pero ¿Dónde está Sara? Estoy segura De que no se ha vuelto A dormir Desde que hablamos Por teléfono Camino de puntillas Para no hacer mucho ruido No quiero despertar A Esteban Aunque sinceramente Dudo mucho Que haya algo En el mundo Que pueda despertar A Esteban Tengo esa intuición No sé por qué Me dirijo Hacia la cocina Cuando Sara sale De ella precisamente Ella se asusta Al verme Y aplasta El paquete De chips Que lleva Sobre el pecho Y vi que susto Me has dado ¿Qué diantres Estás haciendo aquí? Quiero que me cuentes Tu pesadilla ¿Qué? ¿Estás de broma? Tendrías que estar Entre los brazos De Sebastián No aquí calada Hablándome de un sueño No hace falta Que me grites Tampoco Que además Isabel Ya se estaba enfadando Porque estaba yo allí Así que Aún no se arregla eso Pobrecita Bueno Voy a cambiarte Y ponte algo seco Algún té para las dos Gracias Sara Ya llegó Me di prisa Me voy corriendo Casi a mi habitación Me pongo una camiseta En chinos Calcetines grandes Luego me ato El pelo mojado Que estaba Refrescando mi nuca Cojo una manta Para enroscarme en ella Y estar calentita Y vuelvo al salón Sara está sentada En el sofá Algo como la tetera Hierve en la cocina Entonces Cuéntamelo todo Quiero saber Cada detalle Del que te acuerdes No deberías darle Tanta importancia ¿Sabes? Solo fue un sueño Jamás tendría Que haberte llamado No hiciste bien No quiero que sea Una visión Que se cumpla Como aquella Que tuviste Sobre el templo De Perú Y además Si es realmente Solo un sueño ¿Qué te cuesta Contármelo? Ahí la da No te falta razón Pero para ser honestos No tengo mucho Que contar De hecho Si Quiero saber Donde ocurría Lo que viste exactamente De que manera Asesinaron a Sebastián No sé dónde Estábamos Pero Había restos De sangre En el suelo Era como un rastro Que tú ibas siguiendo Me entra un escalofrío De arriba abajo Solo con pensar En el suelo Lleno de sangre De Sebastián Y cuanto más Ibas avanzando Más sangre había Y en ese momento Tú supiste Que eso significaba Que él estaba muerto Tú no estabas Conmigo en el sueño Estaba yo sola ¿Puedes recorzar Algo más? Creo que tú estabas Bueno Que estabas tú sola Yo te veía un poco Como cuando una Ve una película Pero ¿Cómo quieres Que recuerde más? No es evidente De hecho Por eso te digo Que fue solo Una pesadilla Y no una visión No sé yo Qué decirte Te conozco Sé que estás Intentando tranquilizarme Y tranquilizarte tú De paso Pero más vale Prevenir que curar ¿No? Sí Pero te vas a obsesionar Con esa imagen Y vas a proteger A Sebastián Metiéndole En una campana De cristal Te conozco Me contentaré Con mantenerme Alerta por él Pero por cierto ¿Acaso yo podría Echarle un hechizo Protector Aunque no sea una bruja? Sara se levanta Y desaparece En la cocina Está preparando el té Vuelve con él Trae una en una bandeja La tetera Dos tazas Y unas pastas De chocolate No, no funcionaría Precisamente Porque no eres una bruja Nos servimos Nuestro té Bien caliente La taza Me calienta Las manos Sienta genial Lástima Aunque habría sido práctico Espera Si hace falta Ser una bruja Para hacer magia ¿Cómo es posible Que Sebastián Pudiera hacer El ritual de Isabela? Sara froncerceño Y se frota la barbilla Eso es cierto Nunca lo había pensado Pero había un ritual En una antigua lengua Que él pudo preparar Gracias a sus competencias También tenía unos artefactos Muy potentes Que atrajeron la magia Sí Y supongo que Fue su maldición Lo que le permitió Resistir físicamente Al ritual Llegar hasta el final Pero él no tiene Las mismas capacidades Que nosotras Las brujas Es imposible En fin Aún así Se lo comentaría A la Yaya Estoy algo perdida Con el caso De Sebastián Y con el tuyo También De hecho A Sara Se le escapa Una risita Incómoda Y se pasa La mano Por el pelo Entiendo No te cruzas Todos los días Con un lobo Maldito O con alguien Capaz de hacer Telequinesia Eso Aún así Me habría gustado Poder responder A tus preguntas Tendría que Estudiar más Mi magia Y la historia Del mundo mágico La historia Del mundo mágico Pero parece Una asignatura Interesantísima Eso Yo también Quiero esa clase El entusiasmo De la risa De Sara Me reconforta A pesar de todo No es en la uni Es mi abuela La que me obliga A estudiar eso Y tú no puedes No eres una bruja Ojalá pudiera serlo Por cierto Le has hablado De mi pesadilla Sebastián Le has contado Lo de la sangre Y todo eso No, no quise Preocuparle En ese momento Solo quería Hablarlo contigo Para que me contaras más ¿Piensas decírselo? No lo sé No sé Tal vez Merece saberlo Estaría alerta Podría evitar un peligro Seguir vivo Si estará un pequeño silencio Entre nosotras Mi mente No parece enviarme Imágenes del cuerpo Sin vida de Sebastián Tendrías que ir a dormir Mañana es tu primer día En la librería ¿No? Asiento lentamente Con la cabeza Nunca lograré Quedarme dormida ¿Sabes qué? Voy a echarle Un hechizo de protección A Sebastián Antes de ir a acostarme Sí, por favor Uno bien fuerte ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí No te preocupes Todo irá bien Esa pesadilla No pasará nunca Un abrazo para ti Es más fuerte que yo Me inclino hacia ella Y le doy un abrazo Ella me frota la espalda Cariñosamente Y pensar que hace apenas Unas semanas Ni siquiera sabía Que eras una bruja ¿Será me guiñanojo Con cara traviesa? ¿Estoy soñando? Acabo de imitar A las de embrujadas Nos reímos las dos Voy a tener que irme a dormir Aunque sepa que jamás Conseguiré conciliar el sueño Voy a bostezar Lo presiento Intento retenerme Perdiste Sin embargo Tengo que estar concentrada Archival Plurman me enseña Una vez más Su sistema de salidas Y de compra de los libros Pero bueno Ya sabe dónde está la puerta Si tanto se aburre Disculpeme Señor Plurman Lo siento mucho He dormido muy poco Esta noche Pero le escucho Son noches agitadas No me interesan Señorita Clark Si no También puede intentar Volver a clase Bueno Recomienzo Si ya lo supiera Es imposible Para mí Volver a inscribirme En la uni Estoy demasiado enamorada De mi guapo Sebastián Por cierto Señor Plurman ¿Por qué no utilizo Un ordenador? ¿Podría numerizarlo todo? ¿Por qué tendría Que comprar uno? Mi sistema Funciona perfectamente No hace falta Un aparato de esos En mi tienda Sin embargo Sería mucho más rápido Y simple En lugar de tener Que escribirlo todo En papeles Y en un libro Eso es su opinión Señorita Clark No insisto más Para algún día Conseguiré que cambie de idea Y se compre un ordenador Terminará dándose cuenta De que es más seguro Y sobre todo Más práctico Que un amasijo Indigente De papeles Suena la campanilla Que hay sobre la puerta De entrada Llega un cliente Mi primer cliente Ya me encargo yo Señor Plurman No De momento Observe Aún no está rodada Venga Insisto O no insisto Insisto Vamos a hacer pesadas hoy Le aseguro Que yo puedo Encargarme de él Me siento preparada No Mi tienda Mis normas Usted se queda aquí Y observa Buenos días señor ¿En qué puedo ayudarle? Con sus pasitos Arrastras El señor Plurman Se va alejando Con el cliente Y escucho Que necesita La campanilla La campanilla Que hay sobre la puerta Vuelve a sonar Plurman está ocupado Con el primer cliente Así que este es para mí Levanto la vista Y me encuentro Cara a cara Con Sohan El corazón Me da un vuelco En el pecho Venga ¿Qué me quiere? Sohan se acerca a mí Yo lo sonrío amablemente Esperando que me diga ¿Qué viene a hacer aquí? Me veo de nuevo Entre sus brazos Después de haber Resbalado de la escalera Recuerdo su perfume Su torso musculoso Pegado a mí Buenos días Sibi De modo que es aquí Donde te escondes Yo me esperaba Encontrarte En el restaurante He ido allí muchas veces Pero tú nunca estabas Ah no Ahora Charon Sin embargo He estado trabajando allí Algunas horas solamente Y a mí Charon Sohan se echa a reír Cariñosamente Agarrándose el vientre Entonces Sí que no era lo tuyo De ser camarera De todos modos Yo sabía Que provocándote un pelín Ibas a luchar Para trabajar aquí Tuve razón En animarte A ver Realmente Bueno Sí me ha animado Bastante En cierto Lo admito Gracias Sohan Tú formas parte De las razones Que me han animado A no tirar la toalla Para obtener ese trabajo Todo el placer Todo el placer es mío Siempre puedes contar conmigo Y si no ¿Cómo te va ¿Cómo te va en tu primer día? ¿Todo bien con tu patrón? Sí Todo bien Y fíjate tú Que eres mi primer cliente Me alegro mucho Y si me lo permites Te encuentro Radiante aquí Detrás del mostrador Ese trabajo Te va como un guante Gracias Sohan Eres muy amable Eres sincero Aunque estoy triste De que no me traigas Platos Oculentos Vestida con un bonito Uniforme rojo y rosa A ver Echa de broma Al menos yo lo interpreto así Me da un pequeño escalofrío De pies a cabeza Qué calor es aquí De repente Pues bien No puedo servirte comida Pero soy toda tuya Si necesitas libros Sohan se ríe Sin quitarme ojo ¿Qué se me ha pasado Por la cabeza Para decirle eso? Contra Es odisioso Encanto Que siempre funciona Demasiado eficazmente Conmigo Concéntrate Ivy Tengo que cambiar De tema Rápido Y tú ya ¿Has dado tu primera clase En la uni? No Aún no Empiezo dentro de un rato Ya veo ¿Y no estás muy estresado? Para nada Estoy impaciente Por afrontar Ese destino Inesperado Que me ha abierto Sus brazos Venga Admiro su sentido Aventurero Parece capaz de afrontar Cualquier desafío Es increíble Vas con la actitud correcta Les va a encantar A los alumnos Aparece una sonrisa Bueno Aparece una sonrisa Los labios pulposos Deshojan Antes de desaparecer Por completo ¿Qué ocurre? Sigo su mirada A través de la vitrina Y veo a Drago y Peter Pasando por delante De la tienda Sin pensar Me los salgo Y me pongo delante De ellos Para bloquearles El paso Por fin voy a poder Hablar con ellos Aquí estáis Drago y Peter Entrate en la librería Quiero hablar con vosotros Hasta antes de entrar En Mystery Books Sohan sale Lo siento muchísimo Yvi Pero tengo que irme Hasta luego Pues adiós No me da tiempo De responder nada Sohan sale A grandes pasos ¿Qué le ocurre? Ni idea No entiendo Por qué se ha ido Tan rápido Tal vez vaya tarde Para dar su primera clase Da igual Estoy con los dos hermanos Bartoli Por fin voy a saber Qué ha pasado En su casa Con el espejo ¿Qué problema Tiene ese? No le prestes atención Venid Seguidme En la tienda El señor Perlman Me echa Largas miradas Me ha visto Estar hablando Con Sohan Y ahora ve que Drogo Y Peter Están detrás de mí Me pongo de nuevo Detrás del mostrador Y actúo como si Mis dos amigos Fueran clientes Pero sin hablar Muy fuerte Así Estaba preocupadísima Porque no nos habéis Dado noticias Drogo y Peter No parecen estar Para nada en forma Tienen cara de macrada Los labios apretados Y no sonríen nada Se me hace un nudo En el estómago Al verles así Victor tiene que estar Haciéndoselas pasar Canuta ¿Va todo bien? ¿Parecéis cansados? Sí Estamos bien No te preocupes Por nosotros Siento mucho En haberte dado Noticias antes Ninguno Y vi Estábamos Atrapados En casa Con Victor La voz de Peter Apenas es audible Tiene la mandíbula Y los puños apretados La cosa no va mejor Desde que tiene el espejo Debería estar contento ¿No? De hecho Desde que lo tiene Es aún peor Se ha vuelto insoportable ¿Qué? ¿Qué anda tramando Con su espejo? De hecho ¿Por qué seguimos vivos? No es que me queje Pero me parece sorprendente Consigo arrancarle Una ligera sonrisa A Drogo Por fin Victor no hace nada En absoluto El espejo Sigue siendo impenetrable Inutilizable Y se vuelve loco Intentando entender Por qué Puaf Uno vea Loco y paranoico Se queda encerrado Con ese espejo Todo el día Menos cuando tiene Citas profesionales A las que nos obliga a venir No quiere que nos quedemos Solos con el espejo Así que nos obliga A seguirle por todas partes Y seguimos sin saber Donde ha escondido a Lori Ostras Hoy es la primera vez Que nos ha autorizado A Peter y a mí Salir de la mansión Así que vamos A la unir No creo que vayan a oír Si tienen a Lori Me parece muy triste Todo eso ¿Por qué vayas a clase? ¿No preferís ir al centro? ¿No? No Tenemos que hacer acto De presencia Y es Fácil ir a clase Es la rutina Sienta bien Volver a la rutina Entiendo Y mientras tanto Victor no le hace daño A nadie Quedándose encerrado En la mansión Es más bien Una buena noticia A drogos Se le escapa Una risa amarga Que me retuerce El estómago Eso no me gusta nada ¿Qué dices? Después de suscitar El del jueves En el ayuntamiento Victor será El propietario De la mitad De la ciudad Gracias a un enorme Proyecto inmobiliario Vaya por Dios Así que no No es una buena noticia En absoluto Espera ¿Qué? ¿Qué pasa el jueves? El jueves Acompañamos a Victor Al ayuntamiento Para que firme Un proyecto Que le permitirá Tener el control Sobre una parte De Mr. Spell Tiembla al oír Esta tan mala noticia Eso no hubiera Nada bueno Después de eso Podrá hacer lo que quiera Mr. Spell Mientras tanto Hoy podemos Alejarnos un poco De todo eso Ir a la uni Pensar en otra cosa Sí Ahora lo entiendo mejor Os vais a sentar bien Bueno Os va a sentar bien ¿Verdad, Peter? Peter clava sus ojos Claros en mi mirada Pero ninguna palabra Atraviesa sus labios Bueno, yo te dejo tranquilo Le echo una mirada triste A Peter Para darle a entender Que entiendo y comparto Su dolor y su enfado Y tú Trabajas aquí Ahora, ¿no? Sí Me gusta mucho Esta librería Me siento bien aquí Drago nos responde Yo no soy la niñera De su hermanita Es una época Que a veces He hecho de menos Bueno, tenemos que ir a clase Nos vemos, cosita Es algo idiota Pero me siento aliviada De oírle llamarme así Me hace recordar Un poco al antiguo Drogo Peter clava Sus grandes ojos claros En mi mirada E intenta sonreírse Y lograrlo Se me hace el corazón Un poco más Bueno, se me parte el corazón He dicho se me hace Las dos hermanos Salen de la tienda Y oigo los pasitos De Perlman Acercándose a mí A toda velocidad ¿Dónde se cree Que está Señita Clark? ¿En un bar? ¿En uno de esos clubs En los que los jóvenes Se reúnen? No, para nada Siento mucho Que hayan pasado Mis amigos Solo quería mostrarme Su apoyo Durante mi primer día De trabajo Pero, ¿sabe? Eso le da vida A la tienda Eso le muestra La gente de afuera Que tenemos clientes Como para hacer énfasis En lo que digo Entra una pareja Haciendo sonar La campanilla De encima de la puerta Buenos días ¿Podemos entrar? Hemos visto a gente saliendo No sabíamos Que ya habían abierto Puma No, no, no No se le voy a restregar la cara No le quito ojo A Archibald Perlman Veo que se está dando cuenta De que yo tenía razón Me cuesta retener la sonrisa Pero quiero mostrar Mi profesionalismo André cierra los ojos Detrás de sus grandes gafas Y se acerca de ¿No? Se acerca de los clientes Para servirles Bueno Termino de ordenar Todos esos papeles Y luego me pongo a buscar Para poder ayudar A Sebastián e Isabela Algunos viandantes Se giran Al oír Como me suenan Las tripas Sí, tengo hambre Por eso Acabo de comprarme Un muffin Con un café caliente Que voy a poder comer Bueno Comerme en la librería Niñez El teléfono está vibrando En mi bolsillo Pongo como puedo Mi paquetito Del muffin Bajo el brazo No quiero aplazarlo Hago contorsiones Para sacar el teléfono Del bolsillo Sin que se me caiga nada Ya está Lo tengo Sebastián Te escuelgo rápidamente Me sentará bien Oír su voz Diga Sebastián Me alegra que me llames ¿Va todo bien? Buenos días Cariño Sí, todo bien ¿Y tú? ¿Qué tal va tu primer día Mi esterepux? Palma no es para nada Fácil De soportar Pero estoy segura De que con el tiempo Terminaremos Entendiéndonos No lo dudo Sois igual de cabezota Los dos Ya tenéis algo en común Pero yo soy solo cabezota Por buenas razones Mientras que él Solo por el gusto De refunfuñar Digamos que es así De acuerdo Lo tuyo siempre es justificado Sí, totalmente No me digas Que te atreves A contradecirme En absoluto Cariño No me gustaría Que te transformaras En Archibald Pero Siempre de mal humor Me río De buena gana Con Sebastián Polines Mi muffin Lo estoy aplastando Con el brazo Por cierto ¿Dónde estás ahora? No estás en la librería Y un coche pasando a tu lado Sí, he salido Para comprar algo Para picar A mi derecha Veo la calle Que lleva a casa de Sebastián Podría pasarme Rápidamente Antes de empezar De nuevo En el trabajo Si Tengo ganas De verle Mi furco Sin decirle nada Le robaré Un dulce beso Antes de volverme Al trabajo Y si no También te llamaba Para otra cosa Disminuyo un poco La velocidad A la que camino Aunque Algo más lejos Ya puedo entrever El tejado De la casa De Sebastián Quería pedirte disculpas Por la manera En que termino Nuestra noche ayer Mi Sebastián Si a la me apetece Una cosa Sale un buen abrazo Acelero el paso Casi he llegado ya A su casa Aprecio tus disculpas Sinceramente Pero ¿Sabes qué? Preferiría oírlas De viva voz ¿Qué? De acuerdo No me lo esperaba Puedo ir a la librería Si quieres No es necesario Toco el timbre Sebastián Se queda en silencio Al otro lado Del teléfono Pero le oigo Acercarse Detrás de la puerta Cuando abre Y yo entro En su salón Me observa Con su teléfono En la mano Y aún sin estar vestido A lo mejor No tenía que haberle Dar el abrazo Bueno ya está hecho Me acerco a él Para darle un abrazo Sentirle pegado A mí Pero mi teléfono Y mi muffin Aplastado Y mi café Me tienen bloqueada Sebastián Por fin me sonríe Y corto Nuestra conversación Telefónica Espera Deja que te ayude Con tu vaso Y tu Tu pancake En alguna época Fue un muffin Pero gracias Sebastián Deja mi café Y mi muffin Pancake Encima de la mesita Y corto la llamada De mi teléfono Yo ahora Me acerco a Sebastián Cierro los ojos Y le abrazo Acariciando la piel Tan suave De su espalda Muere también Le doy besos En el cuello El calor que difunde Sobre mis labios Es delicioso Sin esperármelo Me viene en mente La pesadilla Que tuvo Sara El rostro de sangre La muerte De Sebastián Es más fuerte que yo Aprieto los brazos A su alrededor Lo más fuerte posible Va todo bien Y vi ¿Te preocupa algo? Me aparto Y admiro Su perfecta Silueta musculosa No Va todo bien Solo tenía ganas De verte De verdad Solo has pasado Para que te pida disculpas De viva voz Por lo de anoche Asiento con la cabeza Sonriendo Sabe perfectamente Que es mentira Que no necesito Bueno Necesita disculparse Solo quería verle Muy bien cariño Siento mucho Sinceramente La manera En la que terminó Nuestra noche ayer ¿Aceptas mis disculpas? Solo un poquito No sé No pareces tan sincero Tampoco Ah no Eso lo vamos a ver Ahora Sebastián se me echa Encima Poniéndome una mano En la nuca Y la otra En la espalda Se mantiene Bueno Me mantiene pegada A él Y se apodera De mis labios Que abre con su lengua En un segundo Me veo transportada En un mundo De deseos Y ganas Que complacer Sebastián se aparta En mis labios Bueno De mis labios Unos milímetros Dejando nuestros cuerpos Pegados el uno al otro Eres tan guapa Fue duro despertarme Sin ti a mi lado Esta mañana Me he puesto a tragar Es por mi culpa Fui yo quien decidió Marcharse anoche Se me tensan de nuevo Los hombros Te lo ha Bueno Te lo has tomado mal ¿En qué me haya ido? Me dio pena Sí Sebastián se aparta Acariciéndome la mejilla Me cuesta tragar Bueno Mi café está aquí Para ayudarme Lo cojo Y le pego Un buen sorbo Tiene ganas De hablar De lo que pasó anoche Muy bien Pero yo no quiero Hablarle De la pesadilla De Sara Anoche Te oí discutir Con Isabela Y cuando comprendí Que discutíais Por mi culpa No pude soportarlo Y no me veía Desayunando Con Isabela Al lado Odiándome No te odia Solo es su estado Normal Podrías haberte quedado Isabela ladra mucho Pero no muerde En fin De momento Tampoco hay ganas de arriesgarse Tienes razón No muerde Pero sabe que decir Para afectarme Le cojo la mano A Sebastián Y le tiro de nuevo Hacia mí No muestra ninguna resistencia Y me abrazo de nuevo Encuentro de nuevo Su calor Acaricio su piel Bueno, su piel Me apoyo en él Me gustaría Que este momento No acabara nunca Una de sus manos Pasa por debajo De mi camisa Y se instala Abajo de mi espalda Apoyándose en el cinturón De mi pantalón Le sube un guiñido No, un gruñido Por el pecho Noto en sus caricias Que tiene ganas de más Yo tampoco pienso Ofrecer ninguna resistencia Mis dedos se dirigen Hacia el botón Del pantalón de Sebastián Pero bruscamente Detrás de mí Se abre la puerta Del despacho Y yo que no quería Ver a Isabela Aquí la tienes Abre los ojos Como platos Sorprendida de verme Entre los brazos De su hermano Observo mi antigua lechuza Convertido en humana No me atrevo a decir nada No me apetece nada Despertar al dragón Que hay en ella Hola Disculpad No quería molestaos Perdón ¿Qué? ¿Desde cuándo Sé ya tan simpática? ¿Acaso está intentando Causar una buena impresión Delante de Sebastián? ¿O realmente Se siente mejor ahora? ¿Ya está? ¿Ya no está enferma? En cualquier caso Tiene buena Bueno Tienes buena cara Da gusto verte por aquí Y sobre todo Ver a mi hermano Sonreír como un bobo ¿Oc? ¿Oc? ¿Qué le ha pasado a Isabela? No la reconozco ¿Acaso me está atendiendo Una trampa Para hacerme pasar Una vez más Por la mala? No es posible No tengo que fiarme Evie tiene buena cara Porque hoy es su primer día En su nuevo trabajo En una librería Ya está Me va a lanzar Indirectos Ella Ahora La veo venir Ah, sí Qué guay Felicidades Anda ¿De quién es ese pancake? Estoy soñando Acaba de felicitarme ¿Dónde han pasado Los insultos Y la culpabilidad Que ella quería Hacerme sentir? Guardada Apagando noche El hermano Me salió un gallitito Me he puesto nerviosa Hombre No es de nadie Me lo puedo comer Ah, sí Perdón Es mío En principio era un muffin Pero puedes cogerlo No te cortes Un muffin ¿Estás de broma? Supongo que siga siendo Igual de bueno Incluso aplastado Gracias, Ivy Reconozco sus ojos sonrientes Contras Es Rizzi Mi lechuza Es ella Isabela Pega un buen bocado De muffin Y aprovecho Para beber Un poco de café ¿Te gusta tu trabajo? Te va bien Sí, muy bien Gracias por preguntar ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Prefiero centrar la atención En ella Nunca se sabe Me siento Cansada Para ser honestos Pero debes estar Contente de trabajar Rodeada de libros ¿Tú qué querías investigar? Sí, en cuanto Tenga algo de tiempo Empezaré a leer unos libros Que ya he visto En las estanterías Estupendo Tú también, Dee Andas bien investigando Pero no has encontrado Nada de momento ¿Verdad? Efectivamente Estoy examinando Cuidadosamente Unos libros Sin resultado Estoy empezando A desesperarme Pero lo voy a encontrar Y sí, te lo prometo Yo también te lo prometo Isabela Además Hay muchas obras Que me prometen En la librería Sí Estoy segura De que encontrarás cosas Sobre mi antigua maldición O sobre la de Indy Y si no Ya has tenido clientes Entonces Si le hablo De Drogo y Peter Puede que no le guste Aún no he vendido nada Pero sí He tenido visitas La primera persona Que vino Fue Sohan Tú preocupas Por los vampiros Y acabas de hundir El barco Vamos Sebastián Fue un cerceño Pero Isabela Sigue sonriendo Anda Por una vez No aprovecha Para decirle a Sebastián Lo mala novia Que soy Y va a la uni Para dar su primera clase Aprovecho Para pararse unos minutos Guay Espero que le guste Ese trabajo Me voy a preparar Un café ¿Queréis uno? Desaparece En la cocina Con buen humor Menudo cambio Qué gusto Da verla Con esa actitud Sebastián No dice nada Tal vez No le haya gustado Mucho Que Sohan Haya pasado Por Mystery Books Me ha salido el books Muy raro Antes que él Sabes Sohan vino a la tienda Pero no se quedó Mucho rato Y solo fue a saludar De acuerdo ¿Y por qué me dices Eso exactamente? Eso lo No lo sé Sigo sin saber Que ha pasado Entre tú y Sohan Ni por qué Sois rivales Cuando tenéis Muchas cosas En común De acuerdo Ya veo ¿Quieres saber Qué me hizo? Asiento con la cabeza Con el corazón A cien En la mesita De centro Ya solo queda Mi vaso vacío De café Y el paquete vacío Que contenía Mi muffin Sebastián Sebastián Respira hundo Y se lanza Soy todo A oídos Como sabes Hicimos nuestros estudios De arqueología Juntos En Cambridge Los dos participamos En una expedición Americana O egipcia En un templo Dedicado a varias divinidades Asociadas al Nilo Yo terminé Encontrando Una pista Detrás del santuario La seguí Y en un momento dado Se me cayó La linterna Rodó hasta un escondrijo Vale Logré abrir Ese escondrijo Y encontré En él un cofre Era pequeño Pero muy pesado Sohan llegó Detrás de mí Me había estado siguiendo Le pedí Que me ayudara A sacar el cofrecito Pero luego Se atribuyó Toda la gloria Del descubrimiento Sí Lo recuerdo Lo leí En uno de sus libros No me lo puedo creer Pues sí Es cierto Pero me digo Que éramos jóvenes Que solo quería Darse a conocer Desde entonces Es una competición Sin descanso Entre nosotros dos En fin Sobre todo Para Sohan A mí Él me decepcionó Y he pasado A otro trabajo La verdad Es que comprendo Porque se enfadó Pero también Deberían hablar Las cosas No sé Ya que Sohan No Realmente No puedo decir Mucho de ese personaje Porque se te puede acercar A una persona Más o menos Intentar hablar No crees que podríais hablarlo Pasar a otra cosa Ahora ya han pasado Muchos años Es que es complicado Porque está el hecho De que le robó el trabajo Es cierto Pero yo vivía muy bien Antes de que Sohan Volviera a nuestras vidas Y me veo perfectamente Seguir No sé si lo diré bien Seguir viviendo sin él Entiendo Que Al A su pasado Los O no Esa bola Vuelve Calentito En las manos Tiene cara Muy seria Huele bien tu café Tendría que haber Comprado Más muffins Para acompañar Isabel No me responde Sebastián El también Franceno Observando a su hermana Hay algo que ha cambiado En ella Los dos nos damos Cuenta Ella bebe su café caliente De un trago Y nos miran En tono desafiante Vale Algo no va bien Pero el qué Va todo bien Isabela No te has quemado Con Como si a ti Te importara Me vuelvo a mi despacho Se me ha cortado El apetito Bueno Esto en cuanto A cambio de actitud Me echa una mirada Asesina Y se retira El despacho Donde sigue instalada Su habitación No me atrevo A decir nada Tengo miedo De empeorar Las cosas No entiendo En absoluto Que acaba de pasar Sebastián Abre los puños A mi lado Sus rasgos Se han vuelto serios Le pasa Menudo Últimamente Es adorable Y un minuto después Zas Se vuelve agresiva Aún tiene subidones De fiebre Anoche hasta tenía Una especie De halo luminoso Que emanaba de ella Y esta mañana Cuando me levanté Había una especie De bruma En toda la planta baja Vale Juntras Nadie proyecta luz Como una luz Con su cuerpo O hace aparecer Bruma en una casa No es humano Sebastián Me preocupa mucho Isabela Sus síntomas No son Normales ¿Tú crees? ¿Y se puede saber Qué quieres hacer? No sabemos Qué tiene Vale Pero tampoco Te pongas agresivo Sebastián Está enfadado Su respiración Se acelera Está perdiendo El control No Cálmate Si tú quieres O sea Yo misma tomo Una gran inspiración Para calmarme Y espero que él Recupere el control De sus emociones Sé que ese lobo Que hay en él Lo que le hace Ponerse así Perdona baby No quería hablarte así Pues You know Contrólate Sebastián me hace una sonrisa triste Y yo se la devuelvo Mi Sebastián Siempre estaré aquí Para ayudarte Sabes He estado intentando Hacer algunos rituales De protección Para Isabela Para detener Esa magia Que emana Pero no veo Los efectos No ha debido Funcionar O si no Debe de ser Que lo hago mal Yo qué sé Necesitaría que Sara Me ayudará Es el momento De preguntarle Cómo hace Para utilizar magia Sin ser brujo Le preguntaré a Sara Pero ¿Crees que Tienes lo necesario Para hacer los rituales? Para utilizar la magia? ¿Lo llevas en tus genes? Al pronunciar esas palabras Me pregunto Cómo sería nuestro hijo Si tuviéramos uno ¿Le daría el gen del brujo? ¿El de la maldición? No me estoy imaginando Un pequeño bebé Con colmillos Y orejas puntiagudas Haciendo saltar todo Por los aires en casa Al sacudir sus deditos Recordar Yo qué sé Pero conseguí Devolverle Sabela a su cuerpo humano Así que Un ritual de protección No debería ser complicado Normalmente Yo creo que puede venir De la maldición Si no lo llevas De los genes Entonces puede que Venga de tu maldición Es una de las teorías De Sara Ah sí Debe de tener razón Yo no soy brujo Simplemente Estoy maldito Normalmente Le va a hablar De eso a su abuela Ya veremos Qué piensa ella Y también le preguntaré Por lo del ritual De protección Para Isabela Puede que ella Pueda decirnos Por qué no le funciona Gracias cariño No tendrá garganta O en todo caso Salver mi cara Incluso bajo Sebastián 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 se me acerca Dejo que pase sus manos Por mi espalda Y disfruto de su abrazo Después de que salieras Corriendo anoche Tenía miedo De que te cerraras En banda O estuvieras distante Pero no Tienes razón No estoy cerrada Simplemente tengo el miedo Bueno miedo Al pensar Que pueda perderle En un mar de sangre Me entra un desagazable escalofrío Por la columna De arriba Vago Encontraré alguna manera De protegerle Cualte lo que cueste Sebastián Me da un beso Rápido en la frente Espérame un momento Voy a vestirme Te acompaño a la librería Mi guapo Sebastián Te quiero tanto Me niego a perderte Pues yo voy a aprovechar Y lo voy a dejar aquí Así que nada Espero que haya gustado Un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y... Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!